Gracias, gracias por acompañarnos. Somos el INIMAR, formamos parte del equipo humanitario de OpenStreetMap. Y bueno, un spoiler alert, muchos de ustedes son analistas de datos y aquí queremos hablar de cómo cultivamos ese dato que ustedes analizan. Entonces, vamos a dar como un paso hacia atrás, el paso cero. Bueno, Céline es gerente senior para América Latina, yo soy estratega senior de comunicación para América Latina y el Caribe. El equipo humanitario de OpenStreetMap, pues es un equipo internacional dedicado a la acción humanitaria y al desarrollo comunitario a través de la cartografía abierta, participativa y colaborativa. Ya llevan varios años trabajando en la región, pero justamente en 2023 es que ya localizaron las acciones puntuales en la región y es que el hub de mapeo abierto para América Latina y el Caribe se creó y actualmente estamos, pues, formulando acciones que promuevan el mapeo como catalizador social y económico para la región. Lo hacemos a través del uso de OpenStreetMap. Para quienes no conozcan OpenStreetMap, básicamente es la Wikipedia de los mapas. Este es un, pues, un proyecto colaborativo, es un mapa editable abierto donde cualquier persona puede contribuir datos. Este es un proyecto que ya tiene más de 20 años en proceso. Todas las personas pueden participar, especialmente, pues, cartografiando las edificaciones, las delimitaciones administrativas de todo el mundo. Entonces, aquí están viendo el GIF que, pues, se está enfocando específicamente en África, pero estamos en todo el mundo. Esto lo utilizamos principalmente para respuesta humanitaria, gestión de desastres y, pues, prevención de los mismos. Específicamente OpenStreetMap nos ayuda a tener datos para la toma de decisiones. Es decir, que los actores locales, tomadores de decisiones, académicos, comunidades estudiantiles puedan utilizar esta información para hacer análisis, para cruzar datos, para que, pues, al final se puedan tomar decisiones con estos datos. Entonces, principalmente lo usamos para la planificación, el modelado y evaluación de vulnerabilidades. Específicamente les vamos a hablar de nuestro programa humanitario, que nos dedicamos a fortalecer regionalmente la preparación de actores locales para tener esta conciencia del riesgo y poder desarrollar estas habilidades que les permitan manejar la información que ya está en OpenStreetMap y, entonces, poder tener una respuesta más eficiente ante un desastre provocado por fenómenos naturales. Principalmente lo que hacemos es el mapeo anticipado. Entonces, aquí realizamos actividades de mapeo remoto. Aquí lo que están viendo en las imágenes, pues, son imágenes satelitales. Digitalmente estamos mapeando y esto con la intención de poder identificar zonas vulnerables que no estén cartografiadas ni actualizadas en OpenStreetMap. Actualmente estamos en la identificación de zonas de riesgo por el fenómeno del niño en Ecuador, Brasil y Colombia. También activamos, sobre todo cuando hay un desastre en los días posteriores, movilizamos y articulamos con actores locales a través de nuestro protocolo de respuesta a desastres. Y, por ejemplo, actualmente estamos en la activación de Río Grande do Sul, que para quienes hayan visto las noticias, pues, fue un desastre provocado por inundaciones. Entonces, actualmente estamos trabajando con actores locales para dar respuesta a la necesidad de cartografiar y actualizar los mapas. Tenemos también mapatones comunitarios. Cuando no lo permite la respuesta al desastre, buscamos capacitar a las comunidades en diferentes usos de aplicaciones que sean sencillas para usar, sobre todo entendiendo que cuando hay un desastre, pues, no vas a tener acceso a Internet. Entonces, son herramientas muy sencillas que puedes tener en tu celular, si la situación lo permite, porque también puede haber un riesgo, ¿no? Si sales, pues, a cartografiar. Entonces, aquí, bueno, en la fotografía podemos ver a la Defensa Civil de Brasil, pero un ejemplo claro que tenemos es en Ecuador, cuando formamos a varias personas, entre ellos estudiantes voluntarios. Y un dato clave de esta capacitación es que el 66% fueron mujeres. Entonces, hay más mujeres, específicamente en esta capacitación, mapeando zonas de riesgo. Y finalmente tenemos el desarrollo de capacidades para comunidades. Aquí específicamente buscamos capacitar en diferentes herramientas de mapeo abierto, colaborativo, participativo, para poder prevenir y gestionar riesgos ante desastres. Específicamente en esta fotografía tenemos un proyecto en Guatemala, pero también estamos trabajando en México, en la Sierra de Puebla, en Colombia y en Argentina para la prevención de incendios forestales. Y ahora sí, bueno, como un contexto de lo que sucedió, el 24 de octubre de 2023 tocó Otis, las costas, y se considera lo que fue el ciclón tropical más fuerte que hayamos tenido en las costas del Pacífico. Este evento, pues, causó daños considerables, lo vieron en las fotografías. Un colapso de edificaciones, infraestructura, desplazamientos, y algo muy importante es que aunque la respuesta local fue rápida, al no tener una cartografía actualizada, la respuesta no fue eficaz. Entonces, los recursos no pudieron llegar de manera, pues, más rápida y efectiva. Esto dificultó los esfuerzos de ayuda, obstaculizó las evaluaciones de daños, la asignación de recursos, y, pues, contribuyó a la escalada de violencia en la zona. Muchas gracias, Mar. Pues, yo creo que todas las personas que estamos en esos asuntos de OpenStreetMap, pero dándole una salida y un uso en particular, nos apasiona el hecho de que estamos lejos de una situación teórica del uso de datos. Estamos muy las manos en el motor de los datos y de qué sucede, de qué cablecito ahí hay que meterle para que logre la chispa, y realmente es eso lo que sucede en un contexto de emergencia. En teoría, ustedes dirán, bueno, obviamente la autoridad nacional está vinculada con la autoridad estatal y sucede algo, y bueno, todo fluye, y para nada, para nada en México, que es un país, de hecho, avanzado en la región en ese aspecto, entonces mucho menos en otros países de la región. Entonces, el mayor trabajo nuestro en situación de desastre es coordinar. Eso es el mayor trabajo, y cuando logramos coordinar con los actores, bueno, ya logramos entender la necesidad y de ahí para nosotros ya todo fluye, porque sí construimos comunidades de mapeadores activas, las movilizamos, las activamos, las capacitamos, las motivamos, eso es como otra parte grande de nuestro trabajo permanente fuera de temporadas de emergencia para que estén listas en momentos de emergencia u otras situaciones no de emergencia. Entonces, en la gestión de Acapulco, pero solo es un ejemplo de lo que sucede siempre en cualquier otro país, fueron semanas de construir la coordinación, desde pues yo postear en mi Facebook personal, oigan, ¿quién conoce, quién sea en Guerrero, quién sea que pudiera tener un vínculo con cualquier nivel de gobierno o institución pública? Ah, yo conozco a alguien en el municipio. Ah, ok. Mientras que también activo mis vínculos desde Senapred, que no necesariamente Senapred lograba comunicarse con la gente de protección civil y protección civil del Estado, tampoco con gente de Acapulco, no había teléfono, o sea, son situaciones muy complejas, muy concretas, muy terrenales, pero pues un problemón que entre muchas organizaciones intentamos resolver acercándonos más y más, construyendo el enlace, haciendo juntas y bueno, varias semanas en la atención de una emergencia se trata de hacer esto. Luego, cuando finalmente se logra hacer un grupo de coordinación, bueno, entender la necesidad y la necesidad va cambiando a medida de que las acciones en el terreno van avanzando. Entonces, nosotros lidiamos con esa repriorización de la necesidad de datos. Entonces, primero, generalmente hacemos una cartografía amplia de la zona, cartografía base, los edificios, los caminos, cuando hay asuntos de inundación, pues los cuerpos de agua, los ríos, sus camas de los ríos, caminos de tierra, ver sus caminos asfaltados, eso es muy importante para que la gente se pueda desplazar. Entonces, todo muy relacionado a que la gente va a hacer algo muy concreto con esos datos, va a hacer su mapa de logística, va a saber, ok, por qué camino llegó a tal localidad que sé que fue muy destruida, no por esta porque es de tierra, pero quizás por esta, ah, pero en esta hay escombros. Bueno, la siguiente necesidad en Acapulco fue remover escombros, que toda la ciudad estaba llena de cosas destruidas, troncos, ramas, ventanas, refrigeradores. Entonces, una primera necesidad después de mapear un poco todo eso, fue ayudarles a organizar su logística cotidiana de limpiar calles. Para eso también se necesitan mapas, ya no OpenStreetMap como tal, pero bueno, facilitar que los operativos de calle, que pues eran empleados, unos 10, 20 empleados municipales, puedan reportar a la persona central dónde hicieron qué acción, abarcando qué espacio. Entonces, bueno, la calle tal, entre tal esquina y tal esquina. Eso es súper importante para que al día siguiente, esta persona central, coordinando eso en el municipio, pueda decir, ok, ahora toca el segundo tramo de calle, entre tal esquina y tal esquina. Simplemente en un contexto de emergencia la gente está desbordada, es como dar una patada en un hormiguero, todo el mundo está así, a pesar de tener los skills, nunca, nunca hay suficientes manos. Entonces, ahí también ayudamos con tecnología, con metodología, con orden y con nuestras manos. Entonces, hacer un formulario de Cobo Toolbox, que puedan georeferenciar, capacitamos en línea. Somos muy pocas personas en nuestra ONG, pero estamos distribuidos y con alta capacidad de respuesta en línea. Entonces, capacitamos a esa gente y se logró. Luego, repriorizando continuamente, cuando se logró acceder a imágenes de drones post-desastres, pudimos cuantificar la destrucción y mapeamos la destrucción, los edificios. Eso ayudó a saber, a poder hacer cruces de información con datos del INEGI, para estimar cuánta población estaba afectada por edificios destruidos, y eso es un dato clave para la ayuda alimenticia, para la ayuda social, para simplemente entrega de agua a las familias, refugios, y saber qué equipamientos públicos, espacios donde puede refugiarse la gente, puede organizarse la entrega de agua, de víveres, etcétera, estaban también destruidos. Entonces, todo ese tipo de mapeo es lo que se ha hecho repriorizando cada semana una cosa nueva tras otra. Entonces, la articulación ahí ha sido clave y siempre es clave, entre actores muy distintos, pero desde el mapeo, las comunidades. Entonces, las comunidades de mapeadores es OpenStreetMap global, son varios millones de personas que están como apasionados de hacer eso y responden rápidamente. OpenStreetMap nacional, comunidades estudiantiles que permanentemente construimos y formamos, por ejemplo, la Red Youth Mappers, y en ese caso particular de Acapulco, construimos como un grupo de trabajo entre universidades del Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Ciudad de México, Ciudad Juárez, que son universidades que tienen una carrera de geoinformática, entonces a priori gente que sabe de cartografía, y los vamos a mantener vivos y los vamos a vincular con Senapred, entonces toda esa vinculación, formalización que nos permita siempre tener una mejor respuesta para próximos desastres. Entonces, sensibilizamos, capacitamos y empujamos el mapeo. Luego, mantener la coordinación entre las diferentes organizaciones que están trabajando en la recuperación de Guerrero, después de un cataclismo así, ¿qué pasa? Toda la vegetación fue arrasada, los suelos arrasados, eso fomentó, porque después del huracán hubo una gran sequía en todo el país, incendios. Con los incendios, el empobrecimiento de los suelos, entonces hay muchas organizaciones ambientales, pero también sociales, etcétera, trabajando y seguirán trabajando todo el año, yo creo. Ahí también estamos asesorando sus necesidades de recopilación de datos, de mapeo de datos. Este mismo viernes, mañana, haremos un taller de mapeo de acciones, para mapear quién ha hecho qué en Guerrero, porque también ahí hay problemas, gente duplicando esfuerzos, trabajo, recursos. Entonces, en ese instante estamos ayudando a la UNAM a hacer monitoreo de calidad de suelo, va a ser una campaña de ciencia ciudadana amplia y permanente, que podrá eventualmente abrirse a todo el país. Entonces, son cosas también de ese estilo lo que hacemos. Y seguiremos acompañando los grupos intersectoriales, dando ese apoyo metodológico y siempre desarrollando una vista, al mismo tiempo que apoyamos la emergencia, una vista hacia la anticipación. Entonces, ahí, ¿qué hacer? Pues seguir mapeando Guerrero en general, porque es un estado bastante vulnerable, pero pensando que en el país, ¿qué más hay? Allá hay una clasificación de 83 municipios vulnerables al clima. Entonces, ahí con Senapred, con otras organizaciones, vamos a ir mapeando estos lugares, para que se tenga esa cartografía que ni el INEGI tiene, y que es necesario para que a nivel municipal, estatal y nacional puedan hacer una mejor planeación. Y entonces, de ahí, la parte comunitaria es muy clave y nacieron dos iniciativas que nosotros siempre pensamos a largo plazo, a nivel regional, cómo movilizar todo lo que se ha hecho, capitalizarlo y generar más competencias. Bueno, aquí les estamos como exponiendo un poco los datos que fueron cartografiados, pero para no profundizar mucho en eso, pueden ver la presentación un poquito después. Dos iniciativas comunitarias clave que estamos muy orgullosas de presentarles es, a partir no solamente de OTIS, sino el ejemplo que les ponía de Ecuador anterior para anticipación y gestión de desastres, es que se creó la Brigada de Mapeo Humanitario, está formada por 31 personas, en su mayoría jóvenes, de 14 países que se enfocan en proyectos muy específicos y que activamos cuando hay este tipo de situaciones de emergencia. Están enfocados en mapeo de alta calidad, o sea, son personas que sí están especializadas y buscamos que a través de estas personas podamos fortalecer la capacidad local, es decir, estas personas para nosotros son champions, que a su vez van a ser como polinizadoras o polinizadores, van a esparcir el conocimiento de OpenStreetMap para que más personas podamos aprender cómo utilizar esta herramienta. Y también hay personas, como yo, que no somos técnicas, pero queremos aprender más, queremos seguir contribuyendo a la cartografía y para eso es que creamos el laboratorio de mapeo humanitario, buscamos que podamos fomentar la colaboración en personas de diferentes disciplinas y diferentes niveles de experiencia de mapeo. actualmente estamos lanzando el curso de mapeo humanitario, tenemos 89 personas registradas de toda la región, es un curso completamente gratuito, abierto al público, que lo que buscamos es que más personas que se quieran interesar en tanto el mapeo humanitario como el mapeo en general, pues puedan tener las herramientas para hacerlo y el objetivo es consolidar esta comunidad colaborativa. Entonces, queremos dejarles como con tres cosas específicas de esta presentación. La primera es invitarles a sumarse a comunidades en sus localidades de OpenStreetMap, que inviten a más personas a seguir poniendo ese punto, ese punto que falta en OpenStreetMap, que justo platicábamos ayer, es justicia social, el poner esa miscelánea que no está, esa tortillería que no está, queremos que esté representada en el mapa. El segundo es invitarles a capacitarles, queremos accionar más con actores locales, entonces ustedes conocen a más personas con las que podamos platicar y accionar, que se sientan libres de compartir. Y el tercer punto es, pues invitarles a formar parte de esto y que sigamos activando en conjunto. Tenemos stickers, tenemos tarjetas y cualquier iniciativa local que tengan en las que crean que el mapeo abierto puede apoyarles, que por favor se puedan acercar. Gracias. Tenemos cinco minutitos para preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días. Hace una semana, no creo que se ve usted en una conferencia de Colombia. En vivo va a ser hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, he trabajado con cartografía y aquí me surgen dos dudas. La primera, ¿cómo es la validación de los datos? ¿Cómo es que alguien, por X lo hizo mal o por X razón? Y la segunda, si bien toman como base, como en Zoom, algún tipo de imagen satelital, obviamente no es tipo lanzas ni tipo sentinets, una mejor resolución, que si bien muchos gobiernos locales tienen ese tipo de información para otros usos, como Catastro, ¿cómo vincular esa información con otros grupos? Porque pareciera que hemos súper reservado como top secret. Esas son mis preguntas. Gracias. Bueno, la validación. El proceso de validación es muy, en general, es muy parecido a Wikipedia, ¿no? Es decir, pues hay gente que tiene el gusto o que tiene la función ahí de andar viendo y de, pues, ver si está mal, comentar, mejorar o enviar a otras personas para que mejoren. Eso, hay procesos, pero es un poco más orgánico, ¿no? Nosotros que somos un usuario de OpenStreetMap como ONG, en los espacios o temáticas y momentos donde nos focalizamos, por ejemplo, para proveer a actores locales de esa cartografía de OpenStreetMap, ahí nosotros hacemos la validación para garantizar que en este momento esta cartografía es de calidad. Entonces, tenemos una comunidad voluntaria específica de mapeadores de alto nivel que lo hacen y tenemos también un grupo, la brigada, que menciono justo antes, Mar, que son mapeadores también de alto nivel que pagamos y que en estos momentos terminan la validación y sabemos que la cartografía está perfecta, ¿no? Eso es una. Pero en general en OpenStreetMap, pues, eso es un poco más orgánico, ¿no? Luego, las imágenes satelitales. Eso es bien complejo y sí, como dices, un gobierno, pues, el ejército, la marina, siempre tendrán excelentes imágenes, pero jamás se podrán obtener para otro uso, etc. Y eso, bueno, nosotros no lo podemos solucionar. Lo que hacemos es que tenemos relaciones institucionales privilegiadas con algunas empresas globales de imágenes, por ejemplo, Maxar, y Maxar, pues, vende sus imágenes, pero en ciertos casos las dona. Y, bueno, en casos de emergencias, a veces, si la emergencia le parece relevante, las va a donar. Entonces, es como un diálogo ahí constante, de, ay, por favor, ahí sí, sí, vale la pena. Y, bueno, otras empresas pueden entrar ahí también, ¿no? Y luego, imágenes de drones, que en realidad es lo mejor. Entonces, ahí o estamos en el campo y, pues, nosotros eventualmente podemos ir, o tenemos alianzas con otras personas que pueden ir. Es un poco caso al caso. En el caso de Guerrero, pues, Senapred mandó tres personas en algún momento y sacaron imágenes. Había otra ONG que, gracias a esa gestión intersectorial, es como nos enteramos, una ONG que fue y que también levantó imágenes. Entonces, nosotros, primero, les hacemos sensibilización a, ok, creaste imágenes, pues, dalas en licencia abierta, por favor, ¿no? Muchos no se niegan, simplemente no lo piensan, pero, ay, dalas en licencia abierta, entonces lo colgamos en la plataforma Open IRL Map y de ahí lo podemos vincular a nuestros proyectos de mapeo. Eso, básicamente, entonces, es como, pues, otra vez, articulación. ¿Qué herramientas se utilizan en campo para la visualización de los datos que ya se capturaron, o sea, si eso del mapeo y todo eso, y cómo lo utilizan la gente, o sea, por ejemplo, las brigadas, no sé, protección civil y eso? Dependiendo de su nivel técnico en cuestión de cartografía, pues, nos adaptamos. A veces le mandamos una imagen de lo que quieren, a veces les mandamos directamente el shape descargado, a veces, si tienen más manos, más tiempo, les enviamos las plataformas de descarga para que ellos puedan bien ver qué exactamente quieren y lo descargan, ¿no? Pero en contexto de emergencia no hay tiempo y todo, entonces les masticamos bastante el trabajo y les damos lo que quieren. Pocas veces los actores de toma de decisión necesitan una aplicación, más bien es como, ok, el dato fácilmente insertable en sus otras plataformas, ¿no? Entonces, más bien capas geográficas o imágenes. Con Cobo para los escombros de calle, un CSV fue suficiente. Oye, Selin, por lo que has comentado, lo que tú requieres ahorita en este momento es más inteligencia colectiva humana, más que… me imagino que ya en otros procesos, al final del proceso, vas a necesitar algo más fino, más… me imagino que esto alguna vez vaya a estar en una red distribuida en el país, ¿no? Donde la protección civil pueda tener acceso a… porque, por ejemplo, puede ocurrir un evento en Acapulco y algún familiar que esté en otro estado quisiera saber cómo está su familiar o qué pasó, ¿no? Eso me refiero a una red distribuida. Sí, no falta tecnología, efectivamente falta inteligencia e inteligencia adaptada a muy bajas competencias tecnológicas de las personas, ¿no? Por ejemplo, es muy valioso y eso no existe realmente. Un sistema que permitiría a la gente común que vive en cualquier lugar poder decir ya llegó a mi casa la inundación o está aquí a la calle de acá, avanzó acá. ¿Cómo hacemos eso sin poder capacitar a nadie, sin pedir a la gente que instale una app que en un año ya no servirá y que ni entiende cómo instalarla, cómo usarla? Entonces, el arte de lo sencillo y de lo funcional y de lo duradero en la tecnología es como nuestro gran freno y esperanza, ¿no? Y trabajamos en esto, tenemos un equipo de tecnología, pero ahí es también donde invitamos mucho a comunidades de desarrolladores a echar cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!